La realidad de la verbena feria navideña del Zócalo. Del 16 al 30 de diciembre habrá actividades gratuitas en el Zócalo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Pero, ¿vale la pena asistir a pesar de que el centro está lleno de gente? A diferencia del año pasado, esta vez no colocaron juegos mecánicos. Lo que sí hay son juegos de destreza, como esos que te encuentras en la feria. Tiro con arco, pelotas, dardos, lotería y pulsómetro. Puedes participar las veces que quieras, totalmente gratis. Y en algunos dan premios, que son juguetes sencillos o libros. Yo fui al día de ayer, y a la hora de la apertura estaba casi vacío. Así que es una hora ideal para tomarte fotos y jugar libremente. Tienen tres árboles hechos con flor de nochebuena, y unos escenarios muy bonitos. Pero obviamente, el verdadero espectáculo se lleva a cabo en la noche. El alumbrado que pusieron se ve muy bien. Hay muchos adornos, y dos túneles de luz que me gustaron mucho. La desventaja es que entre más tarde llegues, más gente te encontrarás. En algunos momentos, caminar se vuelve difícil. Pero si eres paciente, y no te molesta estar rodeado de tantas personas, entonces sí te recomiendo venir a pasar una noche aquí. Desde que caminas para llegar al Zócalo, te encuentras con tiendas que adornaron muy bonito, como la de Coca-Cola y American Eagle. Pero las que más se lucieron fueron el Palacio de Hierro y el Liverpool, que están sobre la calle 20 de noviembre. A las 8 de la noche, las luces del palacio se prenden al ritmo de canciones navideñas. Y el Liverpool puso adornos de luz con forma del osito bolo. En la verbena, hay un escenario donde estarán dando conciertos. Tienen unas pelotitas con luz que van cambiando de colores. Y un pasar navideño donde venden artesanías. Pusieron una librería con precios desde 11. Y por la noche, encontrarás gente disfrazada que cobra por foto. Estos Pikachu me encantaron. Desde las 7 de la noche, ya hay bastante gente. Y tienes que hacer fila para participar en los juegos. Pero al menos el día que fui, la gente no era excesiva. Te tardabas menos de 15 minutos en pasar. Para este momento, ya no había premios. Pero igual te diviertes. Hay varios vendedores ambulantes. Aunque no vi ninguno de comida. Así que si quieres un elote, tendrás que caminar fuera del Zócalo. Lo que venden es luces, diademas y juguetes. Pero aquí encontrarás los precios más elevados. Por ejemplo, estos broches de pato los venden en 40. Y en las calles alrededor, los vi en 35. En conclusión, sí te recomiendo darte una vuelta. De preferencia, antes del 24. Porque seguramente ese día se va a llenar mucho más. También puedes comprar plantitas. Porque hay varios puestos de productores rurales.